Los taxistas de Bogotá mantienen la convocatoria de paro para mañana miércoles en la capital del país. Nicolás Romero, muy buenas tardes. ¿Qué novedades hay? Hola, ¿qué tal Luisa? Muy buenas tardes para usted y para toda nuestra audiencia. Paro de taxistas en la capital de la República que se mantiene para el día de mañana. A continuación en sus pantallas van a ver ustedes los puntos de concentración que prevén las autoridades se tomen por parte del gremio de taxistas el día de mañana en la capital de la República. Autopista Norte con calle 170 en el norte de la ciudad, localidad de Usaquén. Portal Suba de Transmilenio, Estadio de Techo. Eso es en la localidad de Kennedy por los lados de la Avenida de las Américas, más o menos con la Avenida Boyacá. Portal Usme de Transmilenio al sur de la ciudad y Portal El Tunal de Transmilenio también al sur de la ciudad. También tener en cuenta que ellos avisaron que iban a hacer una marcha sobre la calle 26 desde la carrera tercera hasta inmediaciones del aeropuerto internacional El Dorado. Anuncio que también provocó que las autoridades distritales, hablamos de Secretaría de Gobierno, cuando movilidad y seguridad dijera que tendría mano dura en caso de haber bloqueos en las vías que no permitan el tránsito normal de todos los ciudadanos que tratan de llegar al aeropuerto internacional El Dorado. Escuchemos a continuación a uno de los líderes del gremio de taxistas en Bogotá diciendo lo que podría suceder el día de mañana en el paro anunciado de taxistas. El cese de actividades continúa y nos vamos a tomar claro que sí. Vamos a caminar por la 26, ya no solamente con los taxis, sino estamos invitando a todos los taxistas que tienen pico y placa, que somos casi 14 mil, que nos acompañen en esta gran cruzada porque no vamos a permitir más abusos por parte de las autoridades locales.